Su ojo infinito Ya no la quiere Es cierre Pero tal vez no la quiere Es tan corto el amor Es tan largo el olvido Porque en noches como esta La tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta Con la verdad perdida Aunque este ser Amado de ojos Que ella me causa Y estos ser Los últimos versos Todos me diste Del negro llorona Negro Pero cariñoso Todos me diste Del negro llorona Negro Pero cariñoso Dios Yo soy el puente y el verde Yo habla Y cante Que eres sabroso Yo soy el puente y el verde Y honora Y cante Que eres sabroso Que eres sabroso Yo soy el puente y lauyor Quemita Cuando Yamada Yo soy la de oreja Reducido en mi caneta en un mar Me gritará y que le estrella Reducido en mi caneta en un mar Reducido en mi caneta en un mar Reducido en mi caneta en un mar ¿Por qué te quiero? ¿Quieres que te quiera más? ¿Por qué te quiero? ¿Quieres que te quiera más? Si ya te amo la vida, ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te amo la vida, ¿Qué más quieres, quieres más? ¿Por qué te quiero? ¿Quieres que te quiera más? ¿Por qué te quiero? ¿Quieres que te quiera más? Si ya te amo la vida, ¿Qué más quieres, quieres más? Si ya te amo la vida, ¿Qué más quieres, quieres más? ¿Qué más quieres, quieres más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a llenar y hasta nosotros vemos que ella es aquí.